Temo que me harán algo, porque usted no estará aquí. No entiendo por qué dices eso. No debes temer más, Huram. Su Majestad partirá en su campaña en unos días. Voy a esperarlo ansiosa. Sabe que me preocuparé todo el tiempo por su seguridad. Y ese pensamiento me asusta. No te preocupes, Sultana. Tu miedo y tu amor me dan la fuerza y la paciencia que necesito. Quiero que también sepas una cosa, Huram. Yo siempre estaré aquí contigo en este palacio para que no te sientas sola. Ya sabes, aunque aparta a la guerra, mi corazón y mi alma están aquí. No te preocupes. ¿Cómo te llamas? Alicia Sultana. Únete a ellas. ¿Qué sucede allí adentro? Escogen criadas para el harén del príncipe. La sultana las elige. ¿Mustafa escogió alguna de mis criadas? A ninguna. Lo hace a propósito. ¿Cuál irá a sus aposentos? No lo sabemos. Préstales mucha atención. Debes contarme todo lo que sucede de inmediato. No se preocupe, Sultana. 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 Adelante. No se preocupe, Sultana. 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 Gracias por ver el video.